Dicen que en la vida, quien pierde el techo gana las estrellas, y es así. A veces pierdes lo que querías, pero conquistas lo que nunca imaginaste. No todo depende del tiempo, sino de la actitud con que miras la vida. El tiempo es como un río. Nunca podrás tocar sus aguas dos veces, porque el agua que ya pasó, ya nunca pasará de nuevo. Aprovecha cada minuto, cada segundo, cada hora de tu vida. Y recuerda, nunca te fijes en las apariencias de las personas, porque cambia con el tiempo. No busques a la persona perfecta, porque no existe. En cambio, aman las imperfecciones de las personas, que eso es lo que las hace realmente únicas. Busca por encima de todo, alguien que sepa tu verdadero valor, que te quiera y acepte con todo y tus días grises. La vida no es color de rosa. Hay muchas escalas de grises que pintan el paisaje de tus días. Ten cuatro amores, y haz los tuyos. Dios, la vida, la familia y los amigos. Dios, porque él es el dueño de la vida, y a él le debes tu vida y él estar aquí. La vida, porque es corta y es la responsable de tus triunfos, logros y alegrías. La familia, porque es única, y son los seres que más nos aman sobre la tierra. Y finalmente, los amigos, porque son escasos, son ángeles de Dios, y la vida los coloca en nuestro camino para acompañarnos en este viaje. Siempre recuerda dar un abrazo, una sonrisa, un buenos días, un te quiero, un te extraño, o un me haces falta. Son detalles que no cuestan nada, pero llenan el alma.